En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 1163 98 59 96.